Hay muchas veces que se puede perder la inteligencia si el día que la tienes no la escribes o la grabas en un audio. Ha pasado tanto tiempo y tantos registros que tenemos escritos o en audios que hoy en día están sirviendo mucho. Hay mensajes positivos que viajan por el universo a una velocidad años luz que no imaginas tú. Pero cada vez que tú compartes un mensaje con alimento psicológico positivo y así sucesivamente a quien se lo contaste lo cuenta más delante. Es una forma de compartir los mensajes positivos para despertar uno a uno y acabar con la ignorancia. Hay personas que no hacen nada. Son egoístas. Cada vez que aprenden cosas productivas prefieren guardarlas. Y así en ocasiones es como llega a extremos la inteligencia y se llega a perder. Para eso no estamos aquí nosotros. Nosotros tenemos que aprender a propagar cada cosa que sepas que es productiva. Sácala a la luz y no la dejes apagar.